¡Bienvenido a nada! ¡Bienvenido a este combate! ¡La tercera generación! ¡Homby Franco, tercero y ruta esta batalla! ¡Vamos contra todos! ¡Alto, tercero y ruta! ¡Porque ahora un candidato! ¡Bienvenido a este combate! ¡Bienvenido a este combate! ¡Bienvenido a este combate! ¡Bienvenido a este combate! ¡Gracias! 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 ¡A tu padre! 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 ¡Fuck! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias no haben! ¡Gracias! 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 Eliminados. ¡Gracias! ¡Están descalificando! ¡Están descalificando! ¡Alega y la bola de Murió! ¡Gracias! Continúa el cuadernabular entre Roach y el Caifán para definir un vencedor. Están descalificando a El Apar y a Olavar y a Olavar y a Olavar. ¿Van a continuar la lucha? Si no se puede hacer Monterrey y no se puede hacer el campeón. Pero no creo que se van a continuar. Se van a enfrentar Roach contra Caifán para definir el vencedor de este cuadernabular. Hay descalificación para El Apar y Olavar y Olavar. No están confundes los de La Familia Real. ¡Eh! ¡Réferen! ¿Por qué están descalificando? ¿Por qué me descalifitas a mí? ¿Por qué no a Olavar? ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Por la realidad que soy yo! ¡Y no me pueden saltarse! ¡Pártale mi madre! ¡Señores! ¡Ustedes siguen! ¡Nos vamos! 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 a dormir, le doy gracias a Dios que no lo toqué, por lo demás chiquen a su mujer en todos bueno, esta es una declaración y vamos a continuar con esta colabora, Lodge contra Caibán Caibán contra Lodge para definir al vencedor de esta colabora y el Caibán contra Toro Blanco con la sola medida se viene que de tiempo ¿quién va a agarrar? ¡Morico! 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 De la manera en declarada Cautas de la Asamblea las declaraciones las declaraciones ¡Morico!